Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. ¿Por qué Brian Zamudlo todavía nos reporta en la pretemporada del Toluca? El viernes 23 de julio, a partir de las 21 horas del centro de México, Toluca visitará a FC Juárez en territorio fronterizo para el inicio de la perdura 2021 de la Liga MX. No solamente será el emotivo regreso de Ricardo Ferretti a un banco de suplentes luego de su salida de Tigre, sino que también marcará el comienzo de una nueva etapa para los conducidos por Hernán Cristante, que buscarán ser protagonistas. Para pelear en los puzos altos de la tabla general de posiciones del fútbol azteca, los Diablos Rojos aceleraron y confirmaron importantes continuidades en su plantel profesional. Elementos como Rubén Zamudlo, Alex Canelo y Raúl López se irán defendiendo los colores de la institución mexiquense en la siguiente temporada y seguramente les darán una calidad bienvenida dentro del campo de los refuerzos. Durante el periodo de transferencias de verano, Francisco Zúñiga y Zinia amarraron a Brian Zamudio, Oscar Vanegas e Ian González, además del regreso de Felipe Pardo. Pero lo curioso es que, a menos de dos semanas de debutar en la apertura 2021, el centrocampista ofensivo paraguayo todavía no dio el presente MTP, por eso el nerviosismo y las dudas de los fanáticos en las redes sociales. Pero ¿por qué no ha reportado Zamudio? De acuerdo con la información que brindó Juan Carlos Cartagena a través de su canal de YouTube, la situación del futbolista que participó en la Copa América, con la selección de Paraguay es próxima a resolverse. Esto no confirmaría que sea disponible para el primer juego de los choriceros en el certamen doméstico, pero sí que podría conocer muy pronto a sus compañeros en las secciones de entrenamientos. No es en Toluca, sin embargo, esto se debe a que está haciendo el trámite de su visa de trabajo, eligió hacerla en Guatemala, y a charlarlo con Hernán Cristante para un permiso especial y resolver una situación personal. Ojalá que esto no tarde y esa semana reporte. Si así lo permiten sus trámites, informó el periodista a través de un video. Veremos si es que estará disponible para la primera jornada ante los bravos. ¡Suscríbete al canal!